y ahí está cuando se pone oscuro le vuelves a apretar y le hacen hacer Mateo ya se fue mami Mateo ya se fue mami Mateo ya se van perdiendo eh porque quiero ver el partido que te pido ahí es cuanto dura el partido Puro fuera Puro fuera Ah bueno entonces el primer finalista Puro fuera ¡Gracias! 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 Suscríbete al canal de Youtube Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No se pos推udó el excelente ley. Tenemos altos. ¿Por qué está ido? O sea... Lo ponemos bien. Hola. Ahí mismo. Esa O. Esa O. Mire rice. Béisbol, le gusta el béisbol, béisbol, le gusta el béisbol, qué porra, es sanguero, y los van a quitar a él, porque están muchachos en Cuba. ¡Henido! ¡Bien! ¿Estás buena? No, 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 no. Hacemos mucho esto. ¡Bien! 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 ¡Oh, ahí, ahí! ¡Bien! Nada, nada, nada. ¿Qué es esto? ¡Sí! 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 El equipo tiene miedo, mucho miedo. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Fue dentro! ¡Bien! ¡Recibe! ¡Recibelo! ¡Recibe! ¡Recibelo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Libero! 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 Estamos ganando la cena, muchachos. ¡Libero! 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 Está bien! ¡Un lado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Un lado! ¡Un lado! ¡Un lado! ¡El saguero! ¡El saguero! ¡El saguero! ¡El saguero! ¡El saguero! ¡El saguero y pasó la pelota! ¡Gracias! ¡Qué le baje la red! ¡Que le baje la red! ¡Que le baje la red! ¡Que le baje la red! ¡Yes, yes! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Uy, qué bonito Mojita! ¡Qué bonito Mojita! ¡Venga, no pasa nada! ¡Venga, no se va! ¡Venga, no se va! ¡Venga, no se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está pegando! ¡Para la porra! ¡Para! ¡Ey, ver! ¡Me vas a ayudar con la porra! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Hinguelvo! ¡Hinguelvo! ¡Dòi eens el cuore! ¡ SPECIPE! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡SUCRECPE! Mami, voy con Mateo. 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 ¡Aplausos! 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 ¡ ahí, ahí! ¡ ¡ay, ahí! ¡ay, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Basebol! ¡Basebol! ¡Le gusta el béisbol! ¡Basebol! ¡Le gusta el béisbol! ¿Suscríbete al canal? Hola Hola Hey Suri, suena ayudarnos a echar un favor Matasaca A saber hija ¿Por qué no fue ganador? ¿Alguna, chicos? ¡Venga! ¡Hola! Chicos, este es 15 puntos 15 puntos ¿Qué comenzaron? ¡Que no metan a Daniel! ¡Ay, perdón! Queremos que Nico nos suba el marcador ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Ay, Dios! ¡Sube! 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 ¡No pasa nada! ¡Esa bolita regresa de bola! ¡Sube, sube! ¡Como sin nada! ¡Como sin nada! ¡Ven! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Liberó! 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 ¡Queremos que Nico nos suba el marcador! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Sigue, sigue. Venga Roy, tranquilo, mejor el pase. ¿Qué pasó? ¡Fuera! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es para... 2 grados... ¡Besbolista! ¡Besbolista! ¡Gracias! ¡Mejor Héctor, mejor! ¡Cambio, cambio! ¡Ánimo equipo, ánimo! ¡Ánimo equipo, ánimo! ¡Vamos chavos! ¡Bien! ¡Usa dos! ¡Usa dos! ¡Queremos que banen! ¡No sube el marcador! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Recibe! ¡Recibelo! ¡Recibe! ¡Recibelo! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Queremos otro igual! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Venga, Uli! ¡Para quemar grasa, Uli! ¡Venga! ¡Otro igual! ¡Ya no! ¡Bien, bien, bien! ¡Está jugando muy bien, Loyola! ¡¿Cómo se llama? ¿Hü吧! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sigue! Un salón Un salón Queremos que Roy nos suba el marcador Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube ¡No va nada! ¡No va nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ánimo equipo! ¡Ánimo! ¡Ánimo equipo! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¿Es la final? ¿Es la final? ¿El equipo que gana juega con los que ganó a C&%? ¡Vamos! ¡Esa bolita no pasa! ¡Ese pasa es fuera! ¡Que le baje la red! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Venga, venga, si pueden! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Un salón! ¡Un salón! ¡Venga, Copainala! Una parrilla para Londroso, con la presión, recibe la vaca, atacan a la banda, Ronaldo, nada más la vaca. 10 a 10, al servicio, al servicio, al servicio, al servicio, al servicio, recibe Rodrigo, atacan a los compañeros. 8, al servicio, 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 ¡Sí! ¡Recibe! 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 ¿Otra vez? ¿Con quién? ¡A la banda! ¡Con las! ¡ 진짜 nuevo? ¡Sí! ¿En qué interés? No, no hay nada. ¡Dele! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Tuvieron una bola! ¡Miedo tenía! ¡Tuvieron miedo! ¡Tuvieron miedo! ¡Tuvieron en la posición 1 y 2! Pues con esto agradecemos su presencia. Se me toca, nosotros pensamos que le iban a dar una palestra. ¡Paro, paro! ¡Ya me voy! ¡Sí parecía! ¡Sí parecía! ¡Sí parecía! Es que me sudan mucho las... ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego! El grupo de porristas. Tiene que salir... Las porristas. La porrista. Y... El amuleto. Si hubiera entrado su papá ganan, obvio. Pero pues... ¡Ey! ¡Arlet! ¡Hola! ¡Arlet! ¡Arlet se llama igual que Arletita! ¡Vais! ¡Un narrador! ¡Los usados! ¡Los usados! Bueno, bye bye.